Las elecciones citan que la diferencia sea menor al 5 por ciento. Vamos a ganar con mucha amplitud, pero hay que recordar que eso se gana con votos. Respecto a tu paisana, yo no me ocupo de lo intrascendente. Hombre, está inventando ahí tonterías, pero me dicen que ya López Dóriga ya le dio un espacio y que ahora ahí la va a recibir todas las semanas para que siga haciendo campaña sin ir a Sonora. Y luego dicen que no están coludidos en connivencia en un solo equipo los principales opinadores de radio y televisión con el bloque, con el frente guango de derecha. La verdad es que esta célida López y Froilán Gámez habían presentado desde hace varias semanas una denuncia por la inequidad que generaba la participación de María del Carmen Telles con Ciro Gómez Leiva, que está hecho un canalla también, por cierto. No respeta derechos de réplica ni nada. Y volviendo al tema, lo resolvió el INE, lo resolvió el lunes y salió como a mí me tocó ir el fin de semana. El domingo estuve en Hermosillo y en Guaymas y coincidí ahí con Sergio Gutiérrez Luna, porque su pareja, su esposa es de Sonora, es diputada sonorense, Diana Karina. Ahí coincidimos en el evento de Hermosillo. Ella estaba diciendo que nos habíamos reunido durazos, Sergio y hoy, que habíamos doblado al INE y no sé cuántas barbaridades. Además, con la insolencia que la caracteriza. Si yo le dijera changaleona, a María del Carmen Telles se tiraría al piso. Yo diría que violencia política de género, pero la muy hipócrita se la pasa insultando, injuriando. Pues no puedes esperar más de una persona güera, güera con H, que quiere decir vacía, hueca, sin principios, sin moral, sin ética, sin formación, sin seriedad. Traidora al pueblo de Sonora, traidora a nuestro movimiento y traidora a la patria, porque hay que recordar que aplaudió la agresión a la Embajada de México en Ecuador y hasta se atrevió a pedir disculpas a nombre del pueblo de México al presidente Novoa, que ha sido repudiado por absolutamente todas las naciones por ese ingreso violento a la Embajada de México en Ecuador y que tiene hasta el momento rotas las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Gracias.